¡Ya! ¡Estéfano! ¡Estéfano! ¡Luz, cámara, acción! ¡Basta! ¡Basta! ¡Seguimos, seguimos! ¡Malo! ¡Malo! ¡Mijo! ¡Está enterrado este café! Leche, mucha leche. ¿Y por qué no vuelves con Luli? ¿Qué haces conmigo? No, ¿por qué no vuelves? ¡Crimas! ¡No! ¡Ay, no, no, no! No, 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 no. Les vamos a enseñar a hacer slime. No funciona, ¿eh? ¿Qué jabón compraste? Remata bien el final. ¡Corto! ¡Corto! ¡Te dijo corto! ¡Mundia! ¡Bendita! ¡Buenas noches, damas y caballeros! ¡Bienvenidos al más loco recorrido por toda la tele del día! ¡Acomódese en su sillón! ¡No pongan las manos en el control remoto y disfruten el viaje! ¡Gracias por volar con nosotros! ¡Esto es Bendita 13 Años! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Muy buenas noches! ¡Mirá! Me da ganas de mirar la escenografía. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mirá, la cábala. La cábala. ¿Qué hace, Betito? Que voy a tirar para el hogar también. Sí, por favor. Y, señoras y señores, ¿por qué no la aclánticos? Tengan ustedes muy buena imagen. Acá estamos para hacerlo divertir solamente en familia. Haremos lo imposible para que la pasen un kilo de pancito. Pero la margen, señores, con el movimiento se demuestra, Hernando, pues... ¡Panemos! Muy bien, primera edición, Agua Bendita, para el estudio, todos los años hacemos lo mismo, y para los hogares, para que haya prosperidad, trabajo, salud, los que tengan alguna, ¿no? Bueno, ¿cómo están? Muy bien. El querido Seijas, este apellido tan imprescindible para la historia de este canal. Miren la maravilla que nos ha preparado. Esto es el futuro. Ahí está, Seijas. Por lo menos ponchenlo. Aparte es lindo pibe. Sí. Es el hijo de gran Seijas, pero él, yo diría que a superar. No seremos irrespetuosos si decimos que superó al padre. Absolutamente. Gracias a la tecnología. Muy bien, Seijas, muy bien. Acá él no se inspira, no anda mirando cosas... ¡Grande, Sebastián! Aguante, Seijas. No anda mirando cosas del exterior. Él crea, ¿o no se va? Por supuesto, ¿cómo te va? ¿Cuál fue el principal desafío, querido, para convertir esto en una nave del futuro? Permiso. Está bien, que te quedes ahí. No hiciste nada. Me preguntabas, perdón. ¿Y? ¿Arraigua o no? No, el principal desafío, ¿qué materiales usaste? ¿Qué fue lo más complicado? No complicado nada, trabajando acá con el equipo... Quiero el nombre de todos. Ahí están. Alberto Flores, Pedro Carabajal, Celestino Molina, Pedro Villal, Bernan Carrizo, Leonardo Cabral, Emiliano Liguisamón, Jorge Montiel y el querido Seja. Mientras nosotros estábamos descansando el fin de semana, ellos estaban pegando... Y después, bueno, soñar un poco y poniéndolo mejor para compartirlo con ustedes. ¿Qué nos queda si dejamos de soñar? El querido Pesky, ¿cómo están? ¡Qué lindos! Muy bien, Beto, qué alegría. Tengo una chica que sumamos, el resto es conocido. Mucha ficción, ahora que lo escucho a Pagani. Van a ver actuar a, por supuesto, Garacito Pagani, haciendo, por ejemplo, pareja con Ani. Van a ver a Mercedes Nilsson. ¡Revelación, Beto! Una locura, una locura. Traemos gente que canta. A ver, vamos a probar a las chicas. Vamos a ver, la vamos a probar a la... ¿Cómo están? Bien. ¿Se animan con la apertura? Contestar, contestan a coro. Muy bien. Porque tenga que ver con la... Vos sabés que yo dije, ¿qué me pongo? Dame algo sin estridencia. Tuviste bien, sí, tranquilo, pedido, formal. Te cortó la luz. Me dieron uno negro, uno azul. Y dije, dame este. Yo dije, dame algo tranquilo para la... Bueno, a ver las chicas. ¿Cómo arrancaría? Ahí va. Sí. Sí. Amor. Sí. Ya. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Porque ella tiene la vida medio resuelta Ella crió medio sus hijos Sí, pero tenés El separado culposo El separado nostálgico Que te hablas todo el día de ella El separado con lío de papeles Se está divorciando Y todos los días te cuenta Un artículo del Código Penal El separado todo bárbaro Se queda a dormir en lo de la ex Sí, el open mind No, querida ¿Y la actual? Es lo que pregunto La actual Y si yo qué hago acá, querido Un avance, la madre ¡A ver! ¿Qué está haciendo la tarde antes de llegar? Pasé de Luli ¿De Luli? ¿Otra vez? ¡Uy, qué pesado! Me hizo unas miranesas Le pone un poquito de... Ah, te quedaste a comer en lo de Luli Un par de veces por semana Yo te como ahí porque... Estuve... Mirá Diez años estuve casado con Luli Se puede ser amigo de una expareja Efectivamente Se pueden dar casos de amistad entre exparejas Pero hay que tener cuidado Cómo se lleva a cabo esa amistad Para que ese vínculo no interfiera en la relación actual Un avance Ahí está Marcelo Severio Gabriel Cartagena Que nos ayudan a entender qué vimos ahí ¿Viste cómo es Edith? Ustedes eran testigos Lo vi, lo vi Puede entrar en el guión Que vos me hagas un masaje en los pies Sale de ella ¿Este es acoso al revés? Sí, claro Yo no lo denuncio porque... Nos está viendo la chile Un beso a la negra La verdad que mantiene... Chupo, chupo, chupo Y ponlo de la cabeza De bebida Impecable La negra impecable No, la negra impecable Pero las patas sucias Sí, tiene los pies negros Negros de andar descalza Es desagradable Yo he dicho que es sucia Una ojotita aunque sea pronoche ¿Qué es la ex que lleva toda la plata? Otra escena Ah, ¿otra escena? Ah, vamos a verla Cuando cambió la ley ¿Entendés el divorcio? Ella no cambió Pero si tenía que ser más simple ahora Ella me sigue rompiendo con todo Lo que arreglamos una semana La otra semana otra vez Es diferente Me vuelve loco Es una bestia A ver, no entiendo En qué momento cambian las cosas Porque la semana pasada El abogado dijo que estaba todo bien Que el arreglo estaba hecho ¿Por qué es el demonio, mi amor? Me quiere pelar No sé qué más quiere Ya le di todo La verdad, no me sacó un hígado Porque no debe tener comprador Me vuelve loco ¿Quiere pelar o sos vos el que no quiere soltar? Los problemas legales en toda separación Perturban las nuevas relaciones Puedo contar que estás tomando clases de teatro con Julio Chávez, ¿no? Claro, por supuesto No es un problema No, para nada Para ver las escenas Van a ver a una Maglietti este año en la ficción hecha una Inés Estevez ¡Gracias! ¡Ay, qué querido! Todos, todos estamos visando Así que bueno, tenemos secciones nuevas Para ir renovando un poco esta historia de noche a noche, ¿no? Tengo Facundo Moyano Este es el guión de la producción Facundo Moyano contándole a Mirta que Nicole es una madre increíble Comparándola con la suya Dice que se manejó mal con la prensa de Navo que es Debe brito destacar que la disfruta Esto es lo del mediodía Cuando están tragando la producción y editores Se pelea con Iglesia por la pelea con Quichiró Mirta lo trata de infiel Le dice que es un latin lover Yo si soy Nicole te cuelgo a la galleta Se ve que le dijo Poner el radio cortito tipo 11.55 Babi pegándole a Moyanito Debe ser Babi el Checopar Yo la quiero mucho a Moyan En Lam lo pasan Ver si deja el losaje de la mañana Para ir anticipando lo que hay En un breve corte Bueno quédense porque esto ni empezó todavía Así que en un minuto estamos de nuevo ¡Ya! ¡Beto! ¡Impacto! Los argentinos somos rehenes de ustedes No, no, perdón Los argentinos somos rehenes de ustedes No, no, perdón Los argentinos somos rehenes de ustedes No, no, perdón Yo, yo, mi hijo Ay, me parece de muy mal gusto todo lo que Tengo miedo que termine muy mal esto Y la cosa no termina acá Le quiero preguntar a Chano Porque hoy venía manejando Y me acordé de Chano Qué mala leche vos, eh Quería saber cuál era Había sido tu peor accidente Ah, bueno Para romper el ritmo Pobre Steve Empezamos así, viste No sé cuando terminamos acá Me encantó el desafío Y la cuen, 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 chico ¡Abrón! ¡Marquín! ¡No te distraigas! Ya seguimos con bendita ¡Crize años! Muy bien, acá estamos Trece años Sí, no le evitamos al número No Si quieren dígale 12 bits Pero son trece años Acá vieron que en enero El programa no para Somos lo anti-respeto Nosotros trabajamos Nada, sabático Todos no paramos Seis meses Volvemos Nos morimos de hambre Nos morimos de hambre Gracias a toda la gente Que quiso llevarse Este programa A otros países De todos te diría Incluso Estados Unidos Para la comunidad hispanoparlante Pero quisimos Debernos a nuestro público ¡Qué serrido! Queríamos de ver ¡Qué serrido! ¡Qué serrido! Que nos bebimos al público Gracias a la gente de Paraguay Que nos ve todo el mundo En Paraguay Un beso enorme Un beso Pero a todos en realidad Yo creo que salvo Brasil Que no terminaron de negociar No En realidad no negociaron nada Pero quiero decir Hubo interés Porque bendita Se ve en toda Latinoamérica ¿Qué va a ser? ¿Por qué negarlo? ¡Oh! Absolutamente Porque siempre Nuestro exceso de humildad Estamos poniendo Buenas noches Latinoamérica Pero total Hablando de Buenas noches Ahora vamos a hablar Mira cómo se le ven las tetas Pero vamos a sumar Noticias del día Que exceden el mundo de la tele Y del espectáculo Por lo cual Esto por el momento Se va a convertir en un noticiero Hecho y derecho Por lo cual Alguno de ustedes O alguna de ustedes Va a tener que presentar Una noticia Como si fuera María Laura Santillana ¿Entendiste? Perfectamente Qué miedo Comete como corresponde Es decir Hubo tres dotaciones De bomberos Combatieron esta mañana Un incendio En el barrio de Villa Soldati Hubo tres heridos La 5W Se va a ver La pirámide invertida Lo más importante Arriba y lo menos Y nosotros Como Santo Biasati Ustedes como Biasati O como Rigoli Como Rigoli Con esta cara A la vuelta del informe Tenés que cerrar Muy bien No, qué barbaridad Una cosa seria Vamos a ver si nos sale Todo esto es al toro Bueno Esto pasó en serio Es la tele en 3 minutos Miren Lo que está ocurriendo En Salta Es verdaderamente grave Es una locomotora Descontrolada Enloquecida Todo destruido Por la fuerza Del río Pincomayo Salís de acá Y te enterás Que te quedan 10 minutos de vida ¿Qué haces? Lo llamo a Juanpi A Franco A mis dos hijos Los abrazo Así Bien fuerte Y trato De los 10 consejos Que me faltaron Darles Aunque ya están Medio grandecitos Pero siempre Uno le puede sumar A uno más Me rechazaron Al arco Gol Me arrepentí toda mi vida Haberme separado de Silvio Me equivoqué Porque después Todas las relaciones Que tuve Fueron Fueron un fracaso Absolutamente todo El primer posteo Enamorados De Juana Tinelli Y de Toto El hijo de Flor Peña Acá está Juanita Mirá que lindas fotos Que se vieron Te amo tanto Ricardo Vidal Había llegado A Ezeiza Quiso sacar Sus valijas Pero lo cierto Es que había paro Del personal De intercargo Y ahí En ese momento Estamos viendo Que ingresan Sus dos hijos De este pasajero Que empiezan A discutir Empiezan a forcejear Con el personal De PCA Un solo piropo Muy lindo ¿Lo dijo? Sí Me dijo que tenía Muy linda Pantorrilla Un baterista De una banda Punk Fue asesinado Apuñaladas En Quilmes El último adiós A Juan Ledesma Este joven Baterista De 32 años Que fue apuñalado Varias veces El domingo En la madrugada Tenemos la que salió En clarin.com A ver ¿Tenés la? ¿No la tenés? Ah, no la tienen Te la pedí hace cuatro horas Yo la tengo acá A ver Me lo decís Pero que vos lo tengas ahí No quiere decir Que yo lo tenga en pantalla Dale, no importa Dale ¿Tienen el nuevo saludo De los jugadores, no? Está muy bien En esta época ¿Cómo lo ves, Carlita? Es un poco gay Pero creo que no les está quedando Otra por ya En este momento De la cosa igualitaria Está bien cambiar el saludo De la tocadita de cola Por Pic Y está bien A nosotras No nos pueden tocar más Muy bien Ahí lo vimos Agéndense Cloverfield Vale la pena Lo está presentando ¿Están viendo cosas de Netflix? Sí Mucho Nos están viendo Nos están viendo y nos mandan saludos Y deseos de éxitos y demás Patricio Pato Ancarola Un muchacho de salud De la nación Que siempre nos da una mano en la radio Cuando viene alguien y necesita algo Y él es el nexo con el ministerio Pablo Valente Uno de los directores de Rock and Pop Donde debutamos hace poquito Pablito, un abrazo Esteban Miró Siempre 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 El querido Esteban Que está cada día más divertido Y el querido perro Que hoy cumple años Raúl Perrone Sí señor Ahora mismo El director de cine favorito Feliz cumple al perro Te amamos ¿Para qué fue Moyanito a lo de Mirta? Siempre la pasa mal Sí Se la atraganta la comida ¿Moyanito Tiene las uñas esmaltadas? ¿What? No 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 Fíjense Presten atención Es lo que contaba Que una gente Era ¿Un Moyano no? No 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 jodamos con los hijos ¿Un Moyano se puede pintar las uñas? Se las puede hasta limar Hasta lustrar Hasta la limada Ya el brillo Es burro Para mí Tiene mal Tiene las uñas Facundo Moyano Van como dicen Facundo Moyano No hace tiempo Que viene pa'l cachetazo Doña Porque si bien Morfarrico Y como dice el piberío Está jugando en las grandes ligas Cada vez que asoma La cabeza por la cajaboba Lo sacuden De lo lindo Lo sacuden Y ni hablar Cuando va al tenedor libre de Mirta De donde se va Con cada ataque de hígado Que ni te cuento El sábado estuve En el programa de Mirta Le mando un beso A chiquita Que me trató fenomenal Como siempre Y el que no la pasó bien Fue Moyano Fíjate esto Facundo Contame ¿Cómo estuvo la...? Me tengo que preguntar Por la fiesta de Susana Me tengo que preguntar Nacho Agarrate los pantalones Por el cumpleaños Te voy a preguntar a esa también ¿Cómo? ¿Cómo? Salmarín aquí Tiene diálogo con esa Sí, sí, sí La verdad que muy lindo Vamos a sapeamos Sí, sí, sí Susana Vos no salís Pero vos Ponete vos a ver más abajo Y así como una arriba Y otra Y bueno que dos se sienten Y dos paradas Y dos para acá Tu romance con Nicole terminó Ay, cómo me gustan estas cosas Lo que tengo para decir de ella Es una mujer hermosa Más allá de por dentro y por fuera Sí, sí, es hermosísima Una madre espectacular Sí Yo siempre le decía que Escuchen, escuchen Con mi vieja La mejor madre que conocí Mamá cortése toda la luz La verdad que me he manejado bastante mal Con los medios de espectáculo Tu culo Tu culo Bastante mal con los periodistas Inclusive Pero por qué, por qué Porque no sé Porque no, no, no Por ahí no soy del medio No estoy acostumbrado Y tuve por ahí respuestas o reacciones Que, bueno, generaban después P***** y demás Una moda absolutamente transgresora Diferente Yo le voy a decir una cosa como ciudadana A cruzar los dedos ¿No pueden dialogar la CGT? Los gremios con el gobierno ¿Sabes qué? Yo coincido con eso Usted lo digo con afecto Los argentinos somos rehenes de ustedes No, no, perdón Los argentinos somos rehenes de ustedes No, no, perdón Volviendo a la relación con Nicole Que la relación con Nicole Perjudicaba tu carrera política Tu actividad Estoy tratando de explicarlo Y la mujer que era ahí muy desubicada No, estoy tratando de explicarlo, mierda Tengo miedo que termine muy mal esto Te cuelgo en la galleta enseguida En cinco minutos ¿Qué dices? Estoy tratando de explicarlo No te quiero nunca más Estoy tratando de... Qué expresión antigua te cuelgo Estoy tratando de explicarlo Estoy tratando de explicarlo Estoy tratando de explicarlo, mierda Va a haber un crimen ahí Este... Parecían tan enamorados ¿No? Tú sos enamoradizo, por favor Son cosas que pasan Sos tremendo Sos un depredador Como los conejos ¿Por qué esa maldad? Estás enamoradísimo Y sos fiel Este fiel no tiene nada Fácatlín Cada día estés más enamorado de mi mujer Cada día estés más enamorado de mi mujer Es un depredador ¡No! Te picoteas Fácatlín Con todo respeto, mierda Me parece que no es así No es así Quizás una relación Terminas enseguida Pero eso... Tú sos un nothing lover Fácatlín Nos contamos que le regaló una cartera A la exnovia Que es una azafata De la de Guido Me loco un pedito Y dice que Le pones papita Ah, sí, sí, sí Lo bajan Voy a sacar un chumbo Pero de verdad ¿Llegaste la cartera? No, mentira Eso ya lo desmintió Esa inclusive Más o menos Es la conchita Bueno, si cuestionamos No, no, no Perdóname eso La información era Recibió una cartera al mes Yo desconté cuánto cuesta una cartera al mes La cartera se la regaló Diga él lo que diga La cartera se la regaló ¿Qué es el este que te diga? Todos estos pardos de Moyano y todo Con Modelo En el jet set ¿De dónde sacaron la plata? ¿Me querés explicar? Calma, calma, calma Ahora son todos lindos Pareces Moyanito Pero es un modelo publicitario Déjense de joder, boludo ¿Te molestó alguna de las cosas que te dije? Siempre te enojaste por algo Siempre te enojaste por algo Siempre, siempre te enojaste por algo ¿Y sí? Los argentinos somos rehenes de ustedes No Estos tremendos ¿Qué haces, Betito? El terreno no tiene nada Este picotea Y bueno, che Dice mi amigo Saúl Que sarna con gusto no pica Y este dicho se aplica totalmente A lo que te ha dado la teen lover Que por mejor que la pase Siempre termina poniendo la otra mejilla Así te van a dejar la jeta, Facundito ¿Qué demás? Que hagan un primer plano de los peinados De Facundo y de Betiana Y que hagan una encuesta televisiva A ver cuál es mejor Porque son extraordinarios Vos estás afuera de la foto Hay una sola cosa peor Dos cosas peores Que sos Facundito Moyano Y vas a lo de Mirta Que vaya de Brito Y que te cargue Fernando Iglesias Es como la máxima ¿No preguntás quién más va a estar en la mesa? Y decís No, o sea que justo me siento mal Voy mañana, el domingo Mira, siempre la vas a pasar Yo me lo crucé a Facundo Moyano El fin de semana Se estaba comiendo una hamburguesa acampada Y me lo digo Vas a ver si estás comiendo Si vas a ir a la mirta Es que no provocado Se estaba grabando una hamburguesa completa A mí me parece que a Mirta Un poquito le atrae mucho Déjate de comer Pero vos tenés la idea fija ¿Con Mirta? ¿Qué tenés en esta cabeza? ¿Qué hay dentro de esta cabeza? ¿La idea fija? Mirá por la que lado se fue Le hizo gallito ciego Lo dio vuelta Se fue para el lado De que a Mirta le gusta Sí Es conquista Es conquista Es conquista Le gusta conquistar a nosotros Porque vos sos un nothing lover Sos un depredador Depredador Le estás subiendo Y se va como emocionando Le estás poniendo unos movimientos de hombro Que a Mirta no le puga Preparate que tenés que presentarme Para meter un codo en la suerte Es verdad Mira cuando yo era chico El lento de humo Era matándome suavemente con su canción Roberta Flack ¿Sí? ¿Qué más? La pelan un poquitín acá ¿La pelan esa? ¿La saben? A ver Ah sí 30 segundos A ver 3, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1 Trumming my pain with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with his songs Killing me softly With his words Telling my whole life mirá qué armonía saludemos a víctor gulf también que trabaja con ellas las guionas gerardo amonde que permitió que las podamos traer porque forman parte de un grupo importante artístico que tiene que ver también con la comedia musical para ser claro esto les queda chico yo me pedí estas es el momento de trío ustedes se procuran un momento de la dulzura en el día se miman con unas trío durante el día no necesariamente tiene que ser como yo con unas pepas alemanas puede ser las trincho como anny puede ser las bolitas como la gallega puede ser las de membrillo como tití esas pepas que tiene magnetti yo este clásico argentino con estilo europeo ya son más de 30 años de trío en boca de todos gracias a trío que renueva esta confianza como cada año con nosotros con bendita y a las marcas que nos acompañan ya desde febrero que también depositan tanta confianza de nosotros y nosotros se la retribuimos porque sabemos que pautando en bendita les va bárbaro y esto nos gratifica mucho gracias a trío mira galletitas trío 30 años de experiencia trayectoria y compromiso con los hogares argentinos galletitas trío 30 años en boca de todos muy bien está puesto el clima acá los periodistas que integran el grupo de bendita tienen que demostrar que tienen recursos para otra cosa que no vamos ya no yo no estoy de acuerdo acá te quiero ver porque un periodista se puede ser periodista si pasó por un noticiero por estar hay que presentar una noticia un notero que tuvo un inconveniente así que desde acá yo como si fuera ya sé que voy a voy a apuntar del pase a maglietti más información en el tradicional carnaval uruguayo un notero no chequeó la información y metió la pata hasta el fondo mirar una de las bailarinas está embarazada e igual lo hace me quiero acercar a ella están haciendo la nota nuestros colegas pero ahora si nos arrimamos también para realmente tener este diálogo que creo que vale la pena porque esto sí que es candombe hasta en el vientre de su madre verdad ya va a salir bailando vas a vamos a ver a saludarla de esta manera quedó claro que si bien la bailarina no estaba embarazada el notero creó una situación de lo más embarazosa muy bien me gustó la ahí está con el rulito muy bien me faltó el oye tengo miedo que nos lo roben de tele 9 no se le pregunta por la en mi caso nunca si tengo la duda que salga de esa no viste que este de cuatro meses si no dice nada yo no riendo porque te puede pasar eso y mirá si la chica le dice si de panza de birra bueno atención en este tono de noticiero la gallega lo la más información cordero noticia internacional de último momento y en esta ocasión viene desde china porque acaban de inventar unas muñecas sexuales que van a alimentar esas almas solitarias muñecas que hablan tocan música y que realmente van a revolucionar la intimidad de muchos ella es una muñeca sexual de nueva generación habla toca música y pone en marcha el lavavajillas los creadores se basaron en los procesos de la inteligencia artificial para crear a xiaodi que tiene una función similar al sistema de siri de los iphones puede navegar por internet ser controlada vía smartphone y responder las órdenes vocales gu está convencido de que las muñecas pueden resolver algunos problemas sociales porque no se limitan a proponer sexo en china hay 33 millones 600 mil hombres y mujeres en una población de 1.400 millones de habitantes se debe a la política del hijo único que entre los años 1970 y 2015 prohibía tener más de un descendiente por lo pronto quien quiera podrá adquirir a xiaodi en los próximos meses por unos 4 mil dólares lo peligroso de estas muñecas que hablan es que algunas de ellas ya empezaron a pedirle la tarjeta de crédito a sus dueños pero bueno es una falla que se puede arreglar muy bien escúchame evitémonos el chiste fácil no habla no te jode si ves fútbol chiste fácil es viejo pero a ustedes a los varones les interesó esto de que este manejar la lavadora yo no tengo lavavajillas y bueno bueno escúchame nacho si nacho más información con guano muchísimas gracias beto como hay gente que asume su responsabilidad sus ganas de tener sexo libre y sale del closet david joyner el actor que durante 10 años interpretará al gran dinosaurio barney y que fuera quien diera delicias a grandes y chicos porque los grandes acompañaban a los chicos por supuesto en esta oportunidad dejó el disfraz de dinosaurio y se dedica ahora a ser un gurú del sexo tántrico masajes y baños rituales esta es su historia quien jugó barney de 1991 a 2001 es ahora un terapia de sexo tántrico en una entrevista con vice joiner dice que él tiene su propia práctica de masaje de tantric y trabaja como especialista y espiritual healer y dice que sus 30 clientes dejaron de su energía y balancearon sus chakras joiner dice que utilicen el entrenamiento de tantric durante su tiempo como barney he said quote the energy i brought up while in the costume is based on the foundation of tantra which is love everything stems grows and evolves from love tras darse a conocer la iniciativa del dinosaurio barney los actores locales del oso arturo batman y el oso hormiguero del tren de la alegría estarían formando una cooperativa para hacer el mismo cachondo ojo con los barney que andan por soldatis que no son de la alegría que te dicen mamita escuchaste lo de sexo lo de sexo tántrico es cordobés un barato de cerveza los barney de tercito de la alegría ya lo hemos dicho y los hombres arañas son los más gente de avería total total bueno hay enojo en el sector oficialista hoy uno con declaraciones de mollano tipo al gobierno se le acaba el tiempo no encuentra solución se le acaba el tiempo siempre suena feo en democracias totalmente jóvenes como la argentina no está muy enojado ha quedado un poquitín solo nos ve que sepamos el camionero toda la noche si no está reunido pero hay algunos caciques sindicales que lo han dejado un poco solo se ha dividido la cgt total total de esto es un tema tuyo absolutamente bueno vamos a ver qué dijo y quiénes lo criticaron impacto realmente que en la argentina vos sos el título o tu familia el título más importante de la argentina no yo lo que creo que es un gobierno que evidentemente compartamos y todo el objetivo de todo esto era a callarme doblegarme y esto no lo van a lograr a la gente está convencida de que este gobierno está fracasando tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas y este gobierno tiene este dale ponelo como objetivo la entrega del país no se están desviando la mente con el caso con mi familia con hablan tantas cosas dicen tantas estupideces a veces hola que uno ya no sabe cómo tomarlo si tomarlo a chiste o en broma tomando por tomando eso lo que hace mal pero yo prefiero que me lleven en cana que me maten lo que sea pero yo no voy a hacer nada en contra del trabajo ahí está viva perón viva pero no te reciben un ataque permanente la vemos todos desde independiente desde la organización gremial la organización gremial nuestra yo tengo la responsabilidad más o menos más o menos macho menos como manejante tenemos con la responsabilidad de manejar 12.000 millones de pesos por año si decimos que sos el ceo de camionero por ahí cambia el ceo claro decimos el feo ahí estamos ya no peleadísimo en cualquier momento te lo vemos tomando el tec con cristina kirchner con los peleados que están acercando a ciertos sectores del peronismo que la tenés clara y se está acercando por ejemplo a un sector de masa quieren juntar el peronismo es verdad y a vos qué te parece jugué tela a mí me parece que están muy equivocados no están mal tan equivocados me parece que mollano está equivocado porque me parece que porque me parece que está haciendo una un problema personal ya no está acá en cta porque la cta porque está la cta dividida también es una pena es una pena que han dividido tanto la la los sindicalistas dejá de romper papelito esto lo hacía desde la revista gente no hablaste con la terapeuta que estás queriendo romper en tu vida no sabríamos decir compañero de redacción y estaba así charla esa charla y hace esto y yo te digo una cosa el fin de semana no me hice nada y te va dejando una está dejando rastro para para que la sigan mandamos a analizar los garabatos de pagani con una grafóloga que nos va a contar que hay adentro de la cabeza de horas el genial granier andrés granier si acá reconstruye el famoso mandarme la ubicación que bueno tuvo que aprendérselo de memoria cuántas veces escucha el audio para guardárselo en la cabeza es un secreto de él pero lo hace mire a mí no me cortas el teléfono ocupado en que ocupado en donde y en que estoy haciendo una cosa en acá en el banco una cosa acá en el banco estás robando ahí en el banco querrás decir bueno cortala hermana cortala cortala qué pasó volvimos volvimos a eso ahora ni almorzar podés hagáis no a la esegaf cortada corta a la corta late en donde bay estás estoy preguntando ahora temando la ubicación las aguas que no a no me interesaba ahora ¿No te importa? Ya sabés, vas a ver cuando te denuncie cómo te va a importar. La que tú la vas a pasar sos vos, quédate tranquila. ¿Vos decís? A ver, ¿por qué la voy a pasar mal sos vos? Porque cuando no estés más yo, cuando no estés más yo y te arrepientas de todo lo que me hiciste, de la... ¿De qué? ¿De estar con un ladrón me voy a arrepentir? ¿De estar con un ladrón de un tipo que me pega voy a arrepentirme? ¿De un tipo que me esconde, me miente y me traiciona me voy a arrepentir? ¿De un tipo que no tiene futuro, p***? Lo que hacés no tiene futuro. No, no, quédate tranquila. No, por supuesto que no. Tranquila, que no tengo, no tengo. ¿En serio? Chao. ¿Por qué te robás y te hiciste millonario, p***? Si ni siquiera eso sabés. Chao, chao. Volvén a cortar, volvén a cortar y te denuncio, te lo juro por Dios. Llámeme más loca, que estoy trabajando cuando yo... ¿Estás trabajando? ¿A eso de sí trabajar? Sí, estoy trabajando, flaca. ¿En serio? ¿Pero vos te fuiste a la mañana acá y no dijiste que no ibas a volver al mediodía? No, se me complicó y por eso estoy nervioso, cortala. No sé, se te complica siempre, ese es el problema. Porque no te da la cabeza ni a vos ni a los que tenés alrededor tuyo. Terminala, que estoy ocupando. Mandame la ubicación ya. Terminala, que estoy con gente, terminala. Mandame la ubicación ya, te dije. Terminala, ahora te mando. ¿Me estás escuchando? Mandame la ubicación porque te denuncio. ¡Bravo! ¡Bravo! Genio total, genio total. Ok, venimos un poco pobres de producción. El teléfono negro con la cinta adhesiva pegada. Porque aparte, si Laura le pedía la ubicación, es para ubicarlo con el... Con celular. ¿Qué es el teléfono negro? ¿Cómo se manda la ubicación? Me gana una discusión, no se manda la ubicación. Por WhatsApp, claro. Marcas dónde estás y por WhatsApp... ¿Google Mac te suena? ¿Cómo lo vio el gato silvestre? Se termina la zanata, Beto. Guardamos los violines. Como siempre decimos, el gremialismo, Beto. ¿Qué? La CGT. La CGT, Beto. Es como un recital de rock. ¿Cómo? Están decadentes, divididos y hasta las pelotas. Así de simple. Muy bien. Un saludo a Cristian Rey. Nos hizo unas canas para renovar. Bien. ¿Alguno de ustedes se da un colorcito? Obvio, todo. Es que ahora tenemos garni. Tengo, tengo. Mañana le voy a meter a los bigotes un poquito. ¿En serio? ¿Te animás a un colorcito tipo sindicalista? No, no, no. Un marroncito, un negrito. Yo creo que Moyano se oscureció las canas. Un asesorito. Estas son mías. Yo quiero tener toda la barba canosa. Viviana Canosa. Viviana. Toda la barba. Roja. Se descargaron ya de despegar, me imagino. Cuando tengan que viajar, siempre piensen en despegar. Compren todo para el viaje de la forma más rápida, segura y más barato que hasta las propias aerolíneas. Enterate primero y aprovecha ofertas exclusivas y de último momento porque te van avisando cada rato. Además, la app de despegar te acompaña siempre. Necesites lo que necesites y estés donde estés. Miren. Descarga la app de despegar y compra todo para tu viaje de la forma más rápida y segura. Enterate primero y aprovecha ofertas exclusivas y de último momento. Despegar.com Viajar es posible. Muy bien. Ahora vamos a ver otro breve adelanto de lo que será la escena de Vida Cotidiana que encarnamos ahí. Creo que va hoy el que encarnamos con Edi. Sí. Muy jugado. Es un papel jugado. Comprometido. Lo vamos a ver. ¿Ustedes se animan a tirar algo para un breve corte que venimos enseguida y eso? ¿Hay algo armadito? A ver, a ver. Un minuto, ¿eh? Solo aguanta unos minutitos que el corte es bastante cortito. Nos vamos ya. Nos vamos a tanda. Nos vamos ya a la propaganda. ¡Bravo! Solo aguanta unos minutitos que el corte es. No es tan deportito. Nos vamos ya. Nos vamos a tanda. Nos vamos ya. A la propaganda. Tres. ¿Qué haces de la tarde antes de llegar? Pasé de Luli. ¿De Luli? ¿Otra vez? Uy, qué pesado. Me hizo una miranesa. Le pone un poquito de... ¿Te quedaste a comer en lo de Luli? Un par de veces por semana yo te como ahí porque... Estuve... Mirá, 10 años estuve casado con Luli. Se puede ser amigo de una expareja. O sea, efectivamente se pueden dar casos de amistad entre exparejas. Pero hay que tener cuidado cómo se lleva a cabo esa amistad. Para que ese vínculo no interfiera en la relación actual. ¿Qué haces de pájaros? Esto es Mirta incomodando gente. Acá está desde Sergio Denny hasta... Molesta. Desde Sergio Denny hasta el Papa en este informe. Si no, no es Mirta. No, mirá. ¡Pájaros! 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 No por nada Mirta mantiene abierto a su tenedor libre desde hace casi medio siglo, Donia. Así que no es raro que casi todo pase por sus mediáticas mesazas, ¿no? ¡Qué extraordinario! Este fin de semana no fue la excepción. Porque la diva tuvo de todo como en botica tuvo. Comenzando por las críticas que sufrió su más próxima heredera, Juanita Viale, a quien el descarnado Jorge Lanata atendió con especial dedicación. Por no decir que la hizo papilla. ¿Viste cómo la criticó Lanata? Sí, la criticó, sí, sí. A mí me pareció que estuvo encantadora. El programa es una porquería. Yo no sé quién fue el director. El director de cámara es Ray Charles. ¡Mala hora! Nunca vi un director con un segundo de delay a donde tiene que estar. No, bueno, lo quiero ver... Llegaba tarde todo el tiempo. Bueno... La conductora miraba al nenito en cambio de a la gente. Y le decía al nenito, ahora vamos a ir a tal cosa. El nenito miraba como... ¿Por qué seré un niño? ¡GORBO, GORBO! Después de una cosa técnica. Corte, 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 corte todo el tiempo. Corta, 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 corta. Lo cual muestra que la grabación fue un despelote porque, o sea... Claro. Estaban todo el tiempo editando lo que había. Era como un video clip. Estaban por palabra. Es la cosa que es una manga de editores que no están bien. De la producción. Es la culpa de la producción. Sí, la criticó. Me dolió mucho. ¡Ay, cómo me gustan estas cosas! Mucho la criticaron. Pero por suerte ya no lee nada ni se entera de nada. No veo televisión. Y ese podríamos decir que fue el primer plato de un amplio menú. Pasando al segundo, donde Sergio Dennis e Iliana Calabro quedaron servidos como para ser devorados por la hambrienta teleplatea. Y ni hablar de Mirta, que fue la que más disfrutó del banquete. Yo perdí todo. O sea, ahora estoy viviendo en un departamento que me cedió mi ex-mujer. Muy ex-mujer. Parece mentira. 17 años pagando estuve. Y cuando yo recuerdo un día que te llamé, te pedí disculpas. Porque en el momento de llamar, vos estabas dispuesta a ayudarme. Y me dio... Yo lo sentí. ¡Oh! Yo no lo quería comentar. No, para nada. Así mismo. Así mismo. Yo misma, la más mejor, la más linda. Pero o sea, ¿qué me pasó a mí con vos? Que era tanta la situación tan complicada. Que yo dije, capaz que nunca le pude volver. Me apenó. Entonces, preferí... En el momento en que te estaba pidiendo, te estaba pidiendo disculpas. Por favor, basta. Ya hay un teléfono. De modo, por olvidado, ya está. Stop, stop, stop. Escuchen, escuchen. Pero vos me llamaste y me dijiste... Lo voy a revelar ahora, ¿eh? ¿Qué es la conchita más? Te quiero dar un beso en la boca, me dijiste. Quiere vica, quiere vica. Yo no, toda la vida sueño con darte un beso. Esta la hecha lucha, esta la hecha lucha, esta la hecha lucha. Por teléfono. Y soy una vieja ca... Ojito, ¿eh? Me soluciona en la puse. ¿Qué la tengo? Nada, con la recota de Germán o en Gordana. ¿Querés que te diga? Me halagaste. Qué linda estás. Y la cosa no termina acá. ¿No lo viste más al roce? No, no lo vi más. No lo viste más. Una determinación mía. Así es una decisión tuya. Una decisión mía. Que le pedí que no me llame más. Y que de cortar contacto con él. ¿Te pasaste mal, Eliata? Eh, imagínate. Lo pasaste mal, Eliata, ¿eh? Sí, sí. Y sos tan chicanero. Fueron años difíciles. Muy difíciles. Pero mal. ¿Tú ignorabas toda la vida de Rosy? Sí, bueno, esto ya lo he contado. Incluso a dos. Pero es como cosas nuevas, ¿sabés? Tenía una vida paralela, ¿eh? De manera ajena. ¡No hay que estar pasando! Sí, eso dijeron. Tampoco a vos me interesa. Yo miro al futuro. ¡Vamos, vamos, bien! Eh, y hablando de menudo, ni a Mirta citó al Papa haciéndolo puré. Y de postre, un buen flan con bastante dulce de leche. Bien empalagoso. Y políticamente correcto, eso sí. Y puede haber más. Estoy muy dolida con el Papa, con el que no venga a Argentina. Estoy muy dolida. Me da no sé qué que se ponga a llorar. Yo soy católica practicante y me duele muchísimo que no venga. Alabado sea Jesús. ¿Cuáles serían los motivos, las razones? Bueno, creo que hay que respetar, ¿no? Porque él es la cara. Porque si es porque estamos divididos, venga. ¡Por favor! ¿Entendés lo que te digo? ¡Papá, papá, papá! Y una noz a los argentinos. Y una noz a los argentinos. Yo era algo más. Cuando el Papa... ¡Hola! El Papa dice, recen por mí. Yo siempre lo veo sola en mi casa y pienso, recen usted por nosotros. ¡Sos terrible, eh! La economía está bien, está bien. Sí, está mucho mejor que antes. Está creciendo y los indicadores son positivos. Estamos creciendo, vamos a crecer este año. ¿No se despide mucha gente? No, no, no. De vuelta, se está creando más empleo del que se elimina. ¿Quién dijo? Y por primera vez, en muchos años, vamos a crecer dos años seguidos. Sí, porque ya de vuelta no tenemos un indec que miente. Eso es un dato central, miren. ¡Impacto! Hoy no nos mentimos más. ¿Qué pasó con Cresta Roja? Pero de vuelta, devuelvo al punto. Hoy tenemos estadísticas oficiales. Pero yo voy saltando de temas. Si usted conteste menos. ¿Qué le contesta? Voy a contestar. ¿Qué pasó? Que Cresta Roja es una empresa que estaba quebrada. Un poquitito más fuerte porque yo soy sorda. ¿Vos sos sorda? Sí. No, mentira. Codiendo. No, medio sorda de este lado. No traje los aparatos porque... ¿Vos sos aparatos, pero no? No. No, no. No, medio sorda de este lado. No, medio sorda de este lado. No, medio sorda de este lado. Un poquitito. Psicoanalista. Así es la cosa, Doña. Pasan los años y todo sigue estando en la mesa de Mirta. A propósito, buen provecho, gente. Es buena esa. No se me había ocurrido. Vas a lo de Mirta. ¿Te incomoda con dos o tres preguntas? No. No escucho. ¿Vos sos sorda? Tendría que haber sentado del otro lado con esta. ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿En qué contexto Sergio Dennis le dijo quiero darte un beso en la boca? En una película. No, 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 no. En una película. A la reina madre, ¿cómo le vas a decir que le querés dar un beso en la boca? No, pero fue mucho. Hace mucho y en una película. La mangó, la mangó. Y sí. Y Sergio, el querido Sergio Dennis, y tuvo un problema. Edu, ¿estuvo un problema? Yo quiero decir lo siguiente. ¿Cómo te va, Cacela? ¿Qué tal? Primero decir que el señor Sergio Dennis miente. ¿Cómo miente? ¿Cómo que miente? El señor Sergio Dennis miente. ¿Por qué? A mí me dicen, me cuentan, acá en el celular me escriben, hola Eduardo, tú, 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 tú. Me dicen que tiene una fortuna en las Islas Caimán. ¿Qué va a tener una fortuna en las Islas Caimán? No, no, no. ¿Tienes que loco? ¿Tienes que loco? No. A mí me dicen. Sergio Dennis es una fortuna. Le tienen que prestar el departamento. Se está alquilando, dime. Me cuentan, me cuentan. Oíme una cosa gallega de cuarta. Me tocó, me tocó. ¿Sabés cuál es la diferencia entre tu opinión y una pizza? ¿Cuál? Que la pizza la pedí. Tu opinión no. Es malo, ¿eh? Bueno, y la nata pegándole a Juanita. Es raro. Digamos, supongamos que Bendita dejara de estar al aire dos meses y lo reemplaza un programa de verano, como es el caso del Espacio de la Natal. No sé si está bueno pegarle al que está. Y además, no sé si es de buen gusto pegarle al director. El director debe... ¿Sabés lo que debe ser dirigir a Juanita en su debut televisivo? Cuidarle los planos. No debe ser falta de pericia del director. Y más sobre todo cuando algunos cuentan que Juanita no quiere ensayar demasiado y la tiene loca la producción. Bueno, está bien. La pregunta es, ¿cuándo hiciste tus dos primeros programas? ¿Los haces con la soltura con la que la haces ahora? Yo tengo estos recursos que nací, Titi. Justo fuiste hablando con una persona que le votaste bien. Con toda la modestia, te digo. La nata, lo hizo los dos primeros programas. Lo debe haber hecho como los haces ahora. Vamos a buscar el archivo. Dale un poquito de... Ahí está, busquemos el archivo de cuando debemos hablar y lo que le pasa. ¿Por qué la defendes? Señores, separado cancherito. El tipo estuvo 10 años viviendo en pareja, formó, construyó una nueva relación, de hecho ahora convive con alguien, pero sigue relacionado con la ex al punto de ir a comer, quedarse a dormir. Él dice que en un futón que a la cual le empieza a molestar. No le creo. Está bueno tener una buena relación con la que fue tu pareja, Carla. Sí, está bien. Pero vos te bancarías que... Una milanesa mía. No, no, no. Ya que se quede a dormir, no. Compartir un cumpleaños de los chicos, buen. Una vez que irá a comer. Buen. Me hace de comer, dice el chanta este. No, la milanesa es de mi ex. Que además está diciendo ¿Cómo la cocina? ¿Cómo es? No, no, no. Vamos a verlo, señor director, por favor. ¡José! No me haces masajes en los pies que me gusta. ¿Cómo sos? ¿Cómo? Después de tener sexo me gusta que me hagan masajes en los pies. Qué lujuriosa que sos, ¿eh? Sos una... Dale, dale. ¿Qué estuviste haciendo la tarde antes de llegar? Pasé de Luli. ¿De Luli? ¿Otra vez? Uy, qué pesado. Me hizo unas milanesas. Le pone un poquito de... Ah, ¿te quedaste a comer en lo de Luli? Un par de veces por semana yo te como ahí porque... Estuve... Mirá, diez años estuve casado con Luli. Me llevo bien, me llevo bien. Por ahí me ha pasado que me quedé a dormir un viernes, ¿viste? Me quedé a dormir. ¿Te quedaste a dormir en lo de Luli? Ah, no, para, para. ¿Para qué te quedaste a dormir? Pero vos seguís teniendo algo con Luli y te siguen... Yo cuando te conocí no quería saber más nada con esa Luli. Por fin me la saqué de encima, era insoportable. Y ahora te llevas bien, ahora es brutal, ahora es espléndida. Hubo una época que nos separamos... Para un poco. Hubo una época que nos separamos y teníamos unos taches. Cuando yo empecé con vos, le dije, Luli, se acabó el sexo. ¿Entendés? Porque estoy ahora con una persona, que sos vos. Ahora, hay buena relación, voy, charlamos, charlamos, necesita un dinero y se lo doy. ¿Pero por qué no volvés con Luli? Hay que tener mente abierta. A mí no me parece, disculpame, disculpame, porque más allá de que yo tengo la mente abierta, yo no tengo ningún problema que vos te encuentres con Luli. Ya se te fueron las ganas de los masajes. Sí, la verdad que se me cortó. Tengo la cara de pavota, ¿Qué voy a? ¿Ahora me tengo que pelear porque estoy con vos? No me quiero pelear, pero Luli no es tu hermana, Luli no es tu mamá, no tenés una relación con la cual no tuvieron hijos ustedes como para seguir yendo a comer las milanesas en la que ustedes... Es verdad, pero te voy a decir una cosa, vos mirá cómo es la vida. Cuando yo estaba con ella, discutíamos todos los días de Dios y ahora que me separé, me llevo a Divina. Y bueno, si te llevas tan bien, tan bien, ¿por qué no te volvés? Volvete con esa Luli, escúpido, mirá, ¿Estás loca? ¿Me grita? ¿Te molestó algo? ¿Se puede ser amigo de una expareja? Efectivamente, se pueden dar casos de amistad entre exparejas, pero hay que tener cuidado cómo se lleva a cabo esa amistad para que ese vínculo no interfiera en la relación actual. Uno puede recordar a la expareja, pero no utilizarlo como un recurso manipulatorio de la pareja actual, porque la está desvalorizando. Si usted quiere abrir la puerta de su corazón a una nueva relación, debe cerrarla anteriormente. Perdón, yo no manipulaba, el actor no manipulaba nada que yo haya visto ahí, ¿no? Pero había una situación de tensión, claramente. Bueno, pero la que... ¿Hacía doble juego? Claro, era un chanta, Pero no era consciente. ¿Sabés qué le dice el tipo? Mirá, somos familia con Luli. Somos familia. Y con esa excusa, el tipo va y se queda, se pega una siestita porque tiene negocio y cuando se van, se pega una... ¿Cómo le das plata? Y plata. Te digo una cosa, me dolió el revistazo. Escuchame. ¿Por qué era una de esas revistas que de decoración... Te tiró el pucho electrónico. ¿Eh? Te tiró el pucho electrónico. Una de esas de decoración que son como... Bueno, yo le voy a decir algo, perdón. Por favor. Su arma se llama todo el tiempo. Mirá. ¿En serio? Me ve acá. ¿Qué dice? Dice Betito, Betito, tenés que hacer algo acá en Polka. Yo no puedo, lo chico. Yo tengo toda la energía puesta en mi nieta, en la radio. Pero pará, aunque es una escena. ¿Ya has hecho algún bolito? No, no, no. Quiere que haga una tira. Ah, ¿protagonizando? No me puedo perder este actor, Betito. No, no, no. Protagonizando nada. Tenés que estar acá. Digo que hubiera omitido la verdad después del sexo. Porque viste que... La verdad es después del sexo. Después del sexo me gusta que me haga masaje en los pies. ¿Qué estuviste haciendo? Nada. Se compró el diario. Totalmente de acuerdo. No se miente, Betito. No se miente. Alientas a la mentira. No, omitir, evitar decir la verdad. Claro. Alimentar a la mentira. El sincericidio no va. Ok. Vos te lo hubieras guardado, muzarella. No queremos ser. Ustedes son unos... Son trampos. ¿Sabés qué son? Son trampos. Una buena mandarina. Después de un revolcón, ¿qué tuviste? Vamos a tener otro separado, otra tipología. Te puede dar más bronca que le dé plata a que tenga sexo. No. A mí me va a dar más bronca. Te puede molestar más. Aporta algo interesante, Maglietti. ¿Te puede molestar más? Total, total. Ani Ventura, quiero... La plata es para los chicos. La plata es sagrada. A mí me da más bronca la milanesa que la plata. Porque la plata todavía lo puedo entender. Ayudas a alguien con el que tuviste una historia. Ahora, la milanesa, no. Y hay como una unión. Para sexo, milanesa y plata. ...producción desde hoy también. ¿Vieron que están las frases alquiladas de Bendita? Así las llamamos. Tenía un pene de plástico. Miren, era una amistad que se ha convertido en relación. ¿Cuántas te acordás si ves Bendita? A ver, desafiamos a Mimi en este caso. Mirá. ¡Adiós! Hello, baby. Qué linda estás. Soy Mimi y sí, acepto el desafío de Bendita. Luz, cámara, acción. ¡Impacto! Odio los limpiavidrios. Odio los limpiavidrios. ¿Qué demás? ¿Lloras? Beto, castela. Beto, castela. ¡Dale, ponelo! ¡Uy, no! ¡Por Dios! ¡Se equivocó! Leche, mucha leche. Leche, mucha leche. Leche. ¡Banilo! ¡Dale, ponelo! ¡Dale, ponelo! ¡Qué linda! ¡Macho menos, macho menos! ¡Barrida! ¡Barrida! ¡Bravo! ¡Bien, eh! ¡Muy bien, super! Le dan, tenimos 30 segundos, tiró 6. ¡Muy bien! Una maravilla, Mimi. Una amiga de la casa están confrontados. Es un programa que anda bárbaro con Rodrigo y Carla Conte que vamos a ir a visitarlo un día de este. Bueno, nos estamos yendo. ¡Oh, qué linda! ¡Ya está, ya está! ¡Parimos! Que Dios los bendiga y gracias por dejarnos entrar cada año en sus casas. Han brillado ustedes. ¡Gracias! Y las chicas también. Las benditas nuevas. Y, Frankito, bueno, ¿con qué cierran? A ver, algo lindo que suene bien. Chao, adiós, hasta mañana. Chao, adiós, hasta mañana. Chao, adiós, nos vemos por este canal. Chao, adiós, hasta mañana. Chao, adiós, hasta mañana. Chao, adiós, hasta mañana. Chao, adiós, nos vemos por este canal. ¡Sí, mi amor, nunca! Chao, adiós, hasta mañana. Chao, adiós, hasta mañana. Chao, adiós, nos vemos por este canal.